Ayer se inauguró la segunda ampliación del Centro Médico Estético Univelleza ubicado en el polígono industrial Los Parales. Un gran número de personas no quisieron perderse este acontecimiento. Pudieron realizar una visita guiada por toda la instalación. Univelleza se dedicaba a distribuir y vender aparatología médico-estética y cosmética a los profesionales de la estética, medicina estética, fisios, también es otra parte que tocamos. Y entonces todo esto estaba dedicado a eso. Bueno, hoy el evento que estamos celebrando es la apertura del Centro Médico Estético, es decir, también dedicado a la parte del cliente final. Entonces vamos a ir viendo las salitas y os voy enseñando lo que hacemos. Tratamientos fisios como tratamientos médico-estéticos y si hace falta para alguna parte estética también utilizamos. Pero es una parte un poquito más con esterilizadores, con equipos de drogas de choque y todo eso. Los diagnósticos faciales que hacemos son gratuitos. El día 26 de septiembre tenemos de hecho una jornada de puertas abiertas para mucha gente que hoy no ha podido venir para poder enseñarles también las instalaciones y comentarles si alguien quiere coger hora para un diagnóstico facial. Lo hacemos de manera gratuita para que todo el mundo conozca cómo tiene la piel y qué necesidades tiene. Esta sala la dedicamos solamente para presoterapia. Es una sala que está aquí más arrinconadita y nos gusta que el cliente cuando está con la preso esté también relajado. Aquí entramos en la parte un poquito más spa, que no es nuestra parte de spa, no es un spa en mojado, sino es una parte de spa en seco. Tenemos dos camillas de agua que combinamos para diferentes tratamientos o se utilizan de manera individual. Esta es una camilla de agua que en invierno está calentita y vamos jugando con la cromoterapia, aquí damos masajes, tratamientos, envolturas, dependiendo de lo que el cliente elija. Se puede elegir el color, también un poquito a gusto del cliente o hacemos rotaciones a veces de cromoterapia. Jugamos musicoterapia, hidroterapia y también con los aceites esenciales. Vamos a elegir al cliente el olor que le gusta, lo colocamos en la vasígica que hay aquí y jugamos también con la parte de aromaterapia. Luego para cada cliente se colocan unas sabanitas individuales para dar el masaje. Bueno, pues esta es otra de las salas, aquí se realizan tratamientos de todo tipo, faciales, corporales y depende de la necesidad vamos trayendo una máquina o otra máquina, de todo tipo, también eliminación de tatuajes, toda la paratología que trabajamos. Tienen certificados médicos estéticos, son de una firma italiana M, que es una firma muy consolidada, que son más de 65 países en el mundo y que son garantía de resultados en los tratamientos. Así que la verdad es que estamos muy contentos. También damos formaciones a profesionales y es lo último que nos queda por ver, que es la sala de formación, que es lo que vamos a entrar ahora todos en grupo a conocer. El Grupo Univelleza cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la estética. Raquel López Grajeros y Fernando Saba Sánchez son los dos socios. Hace 13 años se instalaron en Extremadura y poco a poco han ido incrementando el negocio. En noviembre del año pasado se instalaron en Villafranca, en un principio para ofrecer formación y venta a profesionales. Con esta segunda ampliación pretenden atender al público en general. Una ampliación que ha supuesto una inversión de 500.000 euros, la creación de 14 puestos de trabajos directos y 8 indirectos. A partir de ahora ofrecerán servicios de medicina estética, estética, fisioterapia, quiromasaje, acupuntura, eliminación de tatuajes, eliminación del vello o maquillaje, un sinfín de tratamientos con el objetivo último de mimar al cliente. Raquel López fue la que habló en nombre del equipo. Se mostró muy emocionada. Para ella un sueño el que este proyecto se haya hecho realidad. Lo primero, muy emocionante. No, no me salen las palabras. Es muy emocionante llenar esta sala, que vemos así siempre tan grande, y cuando está vacía se hace muy grande. Estoy acostumbrada a dar muchas formaciones aquí para profesionales, pero claro, no hay tanta gente y tan variada. Yo cuando doy formación a profesionales estoy como pez en el agua. Hoy estoy aquí diciendo, veo muchas caras que no conozco, pero me encanta. Y daros las gracias a todos por querer pasar con nosotros esta tarde, querer visitarnos y querer conocernos. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas, a las que quiero muchísimo, mucho, mucho. Hoy no está mi familia de Madrid, pero me han dado mucho ánimo también. Y mucha gente también que se echa de menos en estos momentos. Porque al final estamos aquí por un sueño. El año pasado hicimos una inauguración en noviembre, o sea, no hace ni un añito que estábamos aquí haciendo una inauguración en una nave en donde nos dedicábamos a trabajar para los profesionales. Como ya muchos sí lo sabéis. Pues ahora hemos querido dar un pasito más. Ya el año pasado nos quedamos sin vacaciones y dijimos, este año nos va a parecer como muy raro también irnos a la playa. Veis que pongo muchos pósteres de agua, porque como no me puedo ir mucho a la playa, pues me la traigo yo aquí directamente. Y hemos dicho, venga, no nos vamos a aburrir, vamos a hacer algo este verano. Y hemos dicho, venga, vamos a aperturar centro médico estético y que es un sueño para mí, sobre todo que llevo más de 25 años en esta profesión, pues es algo que es como un sueño cumplido. Así que yo espero que os haya gustado todo lo que hayáis visto y que lo queráis compartir con nosotros. Yo, para mí, esta profesión es más que hacer un tratamiento o estar con prisas con un cliente porque llega el siguiente, ¿no? Como veis, está todo muy para que lleguéis, os relajéis y os olvidéis de que estamos en Villafranca o que estamos en un sitio en donde nos quieren despachar muy rápido, sino que es un poco el mimaros, hacer mimos a los clientes que os encontráis a gusto, porque esto yo lo digo mucho, cuando estamos haciéndonos un masaje, cuando nos estamos haciéndonos un tratamiento, que te dicen los clientes, ojo, qué gusto esto, esto hay que venir más y yo siempre digo de broma, sí, sí, si es que esto lo tienen que recetar los médicos, menos pastillas y más recetar, ¿eh? Alguno por ahí que tome nota de lo que hay que ir recetando a los clientes, ya te viene muy bien irte allí a Univelleza a hacerte un tratamiento. Bueno, tengo la suerte, espero que no le moleste que lo diga, que está ahí escondidito, tengo la suerte de que mi médico de cabecera hoy está aquí con el que, bueno, pues estoy siempre muy a gusto porque me trata fenomenal y a todos los pacientes que soy consciente de que me lo dicen también, no solamente es a mí. ¿Qué más puedo deciros? Bueno, no es un momento en el que os vamos a contar todas las cosas que aquí hacemos, que son muchas, porque os vamos a dar un catálogo para que veáis y luego en casa tranquilitos, cuando estéis ahí relajados, vais a ver esto aquí, qué es lo que están haciendo y vais a ver pues un montón de cosas que realizamos, tanto de la medicina estética como de la estética, fisioterapia, quiro-masaje, acupuntura, eliminación de tatuajes, quitamos pelo, bueno, bueno, casi casi de todo, ¿no? Dar las gracias porque, mirad, quería venir 15 minutitos antes, estamos todo el equipo de aquí, de Univelleza, trabajando como locos, como os imagináis, todos estos últimos días, el trabajo del día a día, más el trabajo de preparar un poquito todo este día, este evento, nos ha llevado un poquito de cabeza y yo decía hoy, bueno, voy a llegar 15 minutos antes para reunir a mi equipo y darles las gracias por todo. Nada, como siempre vamos muy rápido, muy rápido, ya cuando hemos llegado, ya ha empezado a venir gente y no ha podido ser, así que quiero aprovechar porque no los veo por ahí, unos estarán por un sitio, otros por otro, todo el equipo de Univelleza, ahí veo una carita, pues quiero dar las gracias, yo, bueno, esa frase que pusimos allí en su día, pues es la frase que nos define, en las oficinas, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos y es así, que esto esté así, que todo lo que vamos haciendo y realizando cada día pueda realizarse de esta manera, pues es gracias a un equipo que hay detrás fantástico, que cada uno tiene su papel, pero que cada uno es importante para que, y lo hacemos con mucha ilusión, pues desde el catálogo que vais a ver hasta las máquinas que utilizamos, las cabinas, todos los diseños, todas las cositas, pues lo hacemos entre un montón de gente. Hemos estado viendo, mirar hasta esa sala, esa puerta que está allí, es la salita que estaba la camilla esa de agua con colores, a partir de ahí está esta sala que os hemos dicho, luego ahí hay otra camilla que luego vamos a enseñar, esa camilla que está ahí, que es la camilla de flotación, que yo os invito a que vengáis un día y la probéis porque es una maravilla, vais a ver en el dosier que os damos todos los beneficios que tiene, esta sí que la debería recomendar el médico, insisto, porque tiene muchos efectos positivos sobre la salud directamente. Y luego tenemos una parte ahí, como veis, de maquillaje, que es fitomaquillaje, este septiembre, el día 22, tenemos un evento para profesionales de toda España, vienen de Italia y vienen de todos los puntos de España, aquí a Villafranca de los Barros a promocionar el pueblo y tenemos un evento, una fiesta también importante del maquillaje, un maquillaje que trabajamos con una firma cosmética, como toda la cosmética con la que trabajamos aquí, una firma italiana de más de 40 años, ya casi 45 de trayectoria, presente en más de 60 países en el mundo y es todo natural. Apuestan muchísimo, como yo también, de ver tantos reportajes con mi hijo en la televisión, mira mamá, ese reportaje que interesante de todo lo que es cuidar el planeta, pues esto que nos están intentando concienciar, pero que por desgracia a lo mejor nuestro día a día no lo vamos empleando muy a fondo, pues sí que nosotros nos hemos querido unir a una firma que sí que piensa en que el envase sea ecológico, en que, bueno, pues todas estas cosas que cada uno podemos poner nuestro granito de arena en esto, ¿no? quiero dar las gracias como no a siempre, ¿no? A las personas que me hacen la vida pues agradable, como son mis amigos, el tiempo que tenemos a veces escaso de vernos y las personitas que hacen que cada día me levante con ilusión y por las que siga trabajando, ¿no? Que son mis hijos, que uno ya está muy grande, otro más chico, ahí el pobre, el pequeñito ha dicho, Dios mío, yo me escondo que aquí hay mucha gente pero he dicho, tú tienes que estar ahí porque tú me das a mí mucha energía muy buena porque es pura energía positiva y, claro, y mi marido. Quiero deciros y que así ya que salga alguien de los que forman parte del equipo también de esta clínica médico-estética como son, nos veo, Conchi, ven aquí, corazón, mi niña. Todo lo que vais a ver aquí son todo absolutamente profesionales que les encanta su oficio que son eso, el trabajar a gusto, el trabajar cómodo, el trabajar con energía positiva, pues esa es mi Conchi, que la conozco desde que llegué aquí a Extremadura y estamos ahí siempre para lo que necesitamos. Muchas gracias, corazón. Ana Belén, mi niña. ¡Hala! ¿Cómo se nota que eres de Villafranca? ¡No vale! Un aplauso para Conchi. A ver, se me ha dicho que la conozco. Bueno, de Ana Belén ¿qué os voy a decir? La conocéis casi todos. También la conozco prácticamente desde que llegué a Extremadura hace ya 13 años y es un encanto, si es que es como, ¿verdad? y yo le dije vale, tú tienes aquí tu centro pero tú tienes que venirte aquí conmigo que vas a estar muy bien y dijo yo contigo Raquel, bueno, pues es verdad que tenemos también mucha conexión y estamos muy a gusto trabajando juntas y me encanta que estés aquí, corazón. A ver, Pedrito, por favor. Bueno, Pedro le conocéis también mucho porque anda mucho por aquí por Villafranca, ya mucha gente también le conoce y estamos encantadísimos también. Aquí toda la gente en baja porque los que no no queremos, queremos estar a gustito, energía muy, energía positiva, sí, sí, Alicia corazón. Bueno, ya no sé si aplauden porque te conocen muchos o porque ya les he obligado yo a que vayan aplaudiendo. También la conoce mucha gente, Alicia, pues otro encanto de persona que le encanta el trabajar, el cuidar a la gente, el dar cariño y aquí estamos, pues una parte de los que trabajamos en esta clínica médico-estética y otra parte que trabaja ahí en la oscuridad que es mi equipo de oficina, mi equipo de taller. ¿Salís? ¿O...? ¿Sí? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Fran! ¡Uy! ¡Es que parece que un parche! ¡Almurena! ¡Sí! Jesús, ¿dónde estás? Soy Jesúsito. Jesús debe estar en recepción esperando a ver si viene más gente, pobrecito mío. No van a nunca, no van a nunca. Ismael, ¿dónde está Ismael? También se ha quedado por allí. Bueno, hay unos cuantos que se nos han quedado por ahí por sí y seguía entrando gente, ¿no? Bueno, pues... ¡Fernando! ¡Fernando! ¡A la música! ¡Fernando! 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 ¿Eh? ¡Fernando! 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 Bien, una presentación que hoy no ha podido... ¡Bien! ¡Pues venga, salimos, Ismael! ¡Fernando! ¡Fernando! Bien, iréis conociendo cuando ahora ya en este mes de septiembre por motivos personales el doctor Fabián Miró no ha podido hoy acompañarnos también nos manda mucha fuerza y va a estar con nosotros ya a partir de de la próxima semana así que bueno lo dicho muchas gracias chicos de corazón muchas gracias un beso muy grande a mis padres que no están a mis hijos a mi niño Iván ven aquí conmigo corazón ya vete con papá su tío ¿vale? ¿dónde está mi Nico? ahí 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 está por ahí él levanta la mano él está por allí ¿vale? y mi marido un beso 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 But it doesn't mean anything Since you're gone Now I see myself through different eyes It's no surprise Being alone would make you realize When it's over All in love is there Should've been there Should've been there Should've, should've All at once I had it all But it doesn't mean anything Now that you're gone From afar Seems I had it all But it doesn't mean anything Since you're gone I know I pushed you away What can I do that will save our love Take these material things They don't mean nothing And it's you And it's you That I want And it's you Only once I had it all But it doesn't mean anything But it doesn't mean anything 求 me I need you